Hola, en esta ocasión les traigo dos cuartos de iluminación para usarlos en Cinema 4D R20 con el motor de render B-Roy. Como ven, están muy buena calidad y renderizan muy rápido. Bueno, eso es todo, espero que les sirva y hasta el próximo video. ¡Gracias por ver el video!